Esa morena Esa morena Esa morena Esa cintura Como la mueve Con mucho ritmo sin parar Esa posura Baila esa nena Con ese ritmo de gozar Esa posura Baila esa nena Con ese ritmo de gozar Bú, 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 mamita Muévele, muévele Sí, 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 morena Báilale, báilale Bú, 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 mamita Báilale, báilale Sí, 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 morena Báilale, báilale Bú, 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 mamita Muévele, muévele Sí, 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 morena Báilale, báilale Bú, 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 mamita Muévele, muévele Sí, 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 morena Báilale, báilale Música Gracias por ver el video